Estoy haciendo este video porque es una promesa que yo hice, ¿verdad? No soy muy... no sé mucho hablar así, o sea, siempre subo videos haciendo mis bromas y mis tonterías y así, pero ya, hablar en serio, pues no es fácil, pero es una promesa que yo hice. Yo prometí que si todo estaba bien, iba a ser este video, entonces, bueno, estos son mis resultados de mi tomografía que me hice el día de ayer, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, los que no me conocen, este, bueno, tengo... me llamo Sandy Ríos, tengo 35 años, yo soy sobreviviente de cáncer de ovario en etapa 3, desde hace 5 años. Tal vez te preguntarás por qué estoy haciendo este video si ya pasaron 5 años, entonces, la verdad es que tiene un motivo importante para mí, es este... la razón por la que lo estoy haciendo es porque después de que yo fui diagnosticada, me hicieron una cirugía, ¿verdad?, para retirar ovarios, matriz, un tumor, apéndice y varias otras cosas, no soy médico, entonces, eso es lo único que yo entendí, ¿verdad? El tumor estaba grande, creo que todo en total pesaba algunos kilos, entonces, el cáncer de ovario es muy difícil de detectar, es... no imposible, ¿verdad? Y si se detecta a tiempo es altamente curable, pero lamentablemente la mayoría de los casos se detecta ya avanzado, en una etapa avanzada, por lo que es... por la razón que es muy difícil de detectar. Yo no sé cuánto tiempo tenía con cáncer, la verdad, solo que de pronto empecé en el año 2013, aproximadamente a principios de año, a sentirme mal, a sentirme rara, empecé a enfermarme mucho del estómago, empecé a marearme, a... síntomas de aparentemente colitis, este... me sentía mal, algo estaba mal, yo sabía que algo estaba mal, tenía depresión, varias cosas raras, ¿no? Entonces, yo recuerdo que incluso mis compañeras del trabajo me decían, a lo mejor estás deprimida porque ya cumpliste 30, y eso es un cambio de vida, o algo así, no sé. Yo decía, tal vez, pero... algo está mal, algo está mal, yo me sentía mal. Entonces, yo iba con el médico, me hacía, eh... pues sí, las preguntas normales, y me decían, no, tienes colitis nerviosa, fui con varios médicos, o sea, a urgencias, a varias partes, me daban medicamento para la depresión, o sea, porque se supone que era nerviosa mi colitis y así. Total, para no hacerla muy larga, eh... al final de cuentas, yo en más o menos un mes bajé más de 10 kilos, ya no podía comer, o sea, mi cuerpo ya no aceptaba la comida, me llenaba muy fácil, muy rápido, este... siempre estaba enferma del estómago, mi color de piel cambió, mi piel estaba gris, o sea, muerta, o sea, me estaba muriendo, y lo peor es que no sabía que tenía, fue, la verdad, fue bastante, bastante feo, bastante fuerte, la mayoría de las personas, incluso las que saben que yo pasé por el cáncer, no tienen idea de lo que yo pasé antes, porque, gracias a Dios, verdad, yo soy una persona muy positiva y fuerte, y entonces, lo que ellos alcanzaban a ver, es que yo... ellos, la mayoría, incluso mi familia, vieron pasar el cáncer rápido, así como que, uff, cáncer lo superó y bye, o sea, pero detrás de eso, pasé por muchas cosas, bastante, bastante difíciles, gracias a Dios, un domingo, yo, este, recuerdo que fui al parque con mis hijos, y, yo ya no podía más, ya no siquiera podía estar en ningún lado, me sentía morir, fue algo muy horrible, y, pues, se me ocurrió llegar a un simi, a una similar, es una farmacia, y llegué, y ahí el doctor me dijo, eso no está bien, algo está pasando, me hicieron estudios, y, total, ya me enteré que tenía un tumor, eh, Dios mandó ángeles, yo siempre he estado, yo siempre, o sea, yo sé que Dios siempre ha tenido cuidado de mí, Dios incluso me preparó, esto no quiero que sea un video religioso, ni de, uff, Santa Sandra, todos, muchos saben yo, quién soy, de dónde vengo, lo que era, y no, no me da vergüenza, no estoy orgullosa de lo que he hecho, pero, pero para mí es, es un triunfo saber de dónde Dios me sacó, ¿no? Total, yo recuerdo mucho, antes de enfermarme, como, yo iba a la iglesia, ¿verdad? Pero iba, iba superficial, iba, iba por temporadas, así, o sea, yo recuerdo mucho que esa vez, una, yo estaba en la iglesia, y una persona me habló, eso fue aproximadamente dos semanas antes de, de enfermarme, o sea, de tener todos los síntomas y todo, eh, me habló y me dijo, ven, tengo una palabra de Dios para ti, pues yo volteé y yo, ah, ¿qué pasa? Y me dijo, Dios te manda a decir que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas miedo, que todo va a estar bien, si te soy honesta, pues en el momento yo no lo entendí, incluso dije, ay señora, está loca, o sea, X, la verdad es que no le tomé en cuenta, quién diría que después, ¿no? Durante los nueve meses que yo viví mi guerra contra el cáncer, mi fortaleza era esa promesa, ¿no? Era esa promesa, yo me agarré fuerte de esa promesa, y cada vez que yo tenía el miedo, porque no es fácil, el cáncer es una enfermedad en la que muchas personas, muchas personas se mueren, entonces yo tenía mucho miedo, o sea, entonces cuando el miedo me llegaba, así yo siempre decía, a mí Dios me dijo que voy a estar bien, que no tenga miedo, que sea fuerte, que confíe, y yo me agarraba siempre, siempre de esa promesa, no quiero hacer un video largote, porque ni siquiera se ve bien, este, cómo grabarlo, ni nada, es mi primera vez que lo hago, desde los cinco años que yo tengo, a una que otra persona le he platicado, mi historia, Pero no, la verdad es que no, nunca lo he hecho así, como que, pues como un testimonio o algo así, pero yo prometí, que si estaba bien, que si todo salía bien, lo iba a hacer, y ya les voy a decir por qué razón, es ahorita, después de cinco años, la razón es porque, yo hace aproximadamente tres años, me metí en internet, chequé mi expediente, porque trabajo, trabajaba en el hospital, donde me operaron, chequé mi expediente, y me di cuenta, de que el tipo de cáncer, yo tenía, que tan avanzado estaba, cuando ya me lo detectaron, y se me ocurrió, la brillante idea, de ponerme a investigar, por internet, y x, total que vi, que las personas, con cáncer de ovario, en etapa tres, como era en mi caso, no sobrevivían, más que, lo máximo que sobreviven, es cinco años, es cinco años, o sea, y entonces, para mí, era así como que, y eso es lo máximo, la mayoría de las personas, viven mucho menos, con ese tipo de cáncer, en esa etapa, en el momento, y decía, que el 20% de las personas, sobreviven, o sea, los demás, ni siquiera, entonces, en el momento, tengo que reconocer, que me puse a llorar, y me ganó el miedo, y dije, no, pues no manches, 20%, pues imagínate, me voy a morir, y después yo dije, bueno, Dios me sanó, que padre, que yo soy de ese 20%, y no solamente cinco años, sino que voy a vivir más, pero si tú sobrevives, o sea, yo pienso, que si tú lograste eso, que si Dios hizo ese milagro en ti, no te puedes quedar callado, no te lo debes guardar, o sea, yo sé que muchas, muchas personas, me van a criticar por este video, y van a decir, ay, te conocemos, de dónde vienes, y lo que has hecho, ahora resulta que Dios y Dios, pero yo no me lo puedo callar, no me lo puedo callar, porque Dios ha hecho cosas grandes, en mi vida, y si a una persona, que vea este video, le sirve, yo con eso me doy por bien servida, porque, porque sé la batalla, lo duro que es pasar por un cáncer, entonces, yo en este video, solo es para animarte, para decirte que, que si se puede, que los diagnósticos, que las, eh, lo que digan los demás, lo que digan, incluso los estudios, lo que digan, eh, los pronósticos, no sé, Dios siempre tiene la última palabra, y si Él, Él quiere sanarte, Él te va a sanar, que los milagros existen, que Dios es bueno, que Él puede cambiar tu vida, y, y cambió la mía, cambió mi vida, cambió mi corazón, yo creo que, no te voy a mentir, que yo muchas veces dije, ¿por qué a mí? Porque no solamente me dio cáncer, me quitaron mis ovarios, o sea, me quitaron la matriz, se me cayó el cabello, fue difícil, fue duro, qué vanidad, ¿no? Pero fue duro, fue muy duro, eh, pasé por cosas difíciles, las quimioterapias, las personas que las han vivido, saben que no es nada fácil, no es, ah, uh, quimio, te desgasta tu cuerpo, te desgasta tu mente, te desgasta, tú, te duele la piel, te duele todo, no fue fácil, pero Dios siempre fue mi fortaleza, por eso las personas me veían y decían, no manches, tú tienes cáncer, o sea, no parece, pero yo siempre les decía a todos, no, yo no tengo cáncer, yo tenía, me operaron, y ya estoy bien, las quimioterapias son por si algo quedó, pero a mí Dios ya me sanó, entonces, yo, este video lo estoy haciendo por esa razón, porque quiero que sepan que no hay imposibles para Dios, que todo puede, si tú tienes fe, todo puede pasar, todo pasa, que Dios, Dios es tu fortaleza, que Él va a pelear tus batallas, y, y te cambia la vida, te cambia la vida, yo, ahorita, soy una nueva persona, he tenido tropiezos, he tenido tentaciones, he pasado por cosas bien difíciles, pero, siempre vuelvo a Dios, siempre vuelvo a Dios, o sea, y Él siempre me vuelve a renovar, y me vuelve a dar fuerza, y, y yo quería compartirlo con ustedes, espero que les sirva a alguien, los que quieran burlarse, los que quieran borrarme de Facebook, los que quieran decirme, religiosa, alelujita, no me importa, porque yo no me lo puedo callar, esto que me pasó a mí, yo no me lo puedo callar, es algo, fue algo muy bueno, y, y yo mientras viva, lo, lo voy a contar, espero de verdad, de corazón, que, que a alguien le sirva, que, si alguien quiere platicar conmigo, este, por inbox, yo le paso mi número, si alguien está pasando por un problema, o quiere que lo acompañe a orar, o a lo que sea, a sus quimios, a lo que sea, aquí estoy, espero que, que les sirva de verdad, este video, que Dios los bendiga, y, y bueno, gracias por verme, no sé cómo quede, porque nunca lo había hecho, pero bueno, gracias, Dios los bendiga.